Un plan que no quiere ser solo un apoyo económico, sino sobre todo, un apoyo al que recurrir para tutelar los proyectos en los años de inicio los más arriesgados. Su doble objetivo es crear un nuevo ecosistema emprendedor y minimizar ese riesgo de fracaso a través también de la formación. Por eso se respaldará con entidades colaboradoras. Ya estamos trabajando en lo que va a ser la normativa para la homologación, el procedimiento de homologación de las entidades colaboradoras. Asociaciones empresariales, asociaciones específicas de autónomos que hoy nos acompañáis, universidad a través de las spin-offs, centros tecnológicos, cámaras de comercio, centros europeos de empresas e innovación. El plan de autoempleo contempla seis líneas, tres de ellas totalmente nuevas, como esta. Vamos a favorecer y fomentar ayudas a la consolidación empresarial que irán entre los 3.000 y 3.500 euros. Las otras dos ayudas nuevas son las destinadas a la primera contratación por cuenta ajena o las ayudas al relevo generacional. Las otras tres son las destinadas a la primera actividad, las que fomentan la inserción laboral de un familiar en paro o las ayudas a la conciliación. Todo tiene un gran escenario de fondo. Vamos a construir un pasillo sobre la base de esta enorme y fructífera experiencia del plan de empleo, que será el pasillo de la igualdad. Pasillo al que se acercará cualquier persona que tenga un problema realmente de viabilidad personal y económica y que encontrará la primera puerta en el circuito de empleo. Porque en Castilla-La Mancha hay más de 149.000 autónomos, un sector muy relevante y más en una región tan dispersa como la nuestra. En las ayudas se hará una discriminación positiva para mujeres, personas con discapacidad y también para las zonas deprimidas de la región.